Toma dos axi... Toma dos axi... Camisas que lavar... Y ni siquiera me estoy moviendo... Otra vez a tocar... Para viajar no tengo un beso... Cosa que viene y va... Más va que viene siendo sinceros... Así sueles andar... Caminas mucho atrás del metro... Caricias de alguien más... De recordarse... Me eriza el cuero... ¡Suscríbete al canal! En el techo está quedando... El agua está en cal... Por mi pecho van cruzando... Arterias susas... Y voy sintiendo mis costillas... Bastantes altas... Necesito vitaminas... Camisas lavadas... Y no se asusten... Y no se asusten... Y no se asusten... ¡Vamos! 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 mi amigo